Una lamentable noticia para todos ustedes, el día de ayer en plena celebración del Día del Padre nos enteramos de una desafortunada noticia. Nuestra amiga, compañera Estrella Nevarez, compañera nuestra en mitad y mitad, una niña que fue sobresaliente en este reality que iba por el amor de Vic Fede. Bueno, la verdad lamentamos muchísimo su muerte. También compañera nuestra, los sábados de Viva la Vi, mandamos nuestro más sentido pésame a toda su familia y la verdad es que es terrible. Justamente este fue lo primero que ocurrió en las redes sociales. Y estos los sábados de Viva la Vi, ¿cómo te diste mucho con ella? Nos la pasábamos espectacular con ella los sábados en Viva la Vi, era una mujer muy trabajadora que siempre llegaba temprano a las juntas, siempre buscaba en qué apoyar en este programa y es una lamentable pérdida, muy jovencita, 21 años de edad. Muy joven y muy talentosa, ella con muchas ganas de aprender, de abrirse un camino aquí en los medios de comunicación, donde pues era un rostro muy bello, como ustedes pueden ver, ella fue mis linares y pues, híjole, fue una noticia que nos sacudió bastante por la gente que estuvimos, la oportunidad de convivir con ella, una chica, como bien lo dijo Ángel, apenas 21 años recién cumplidos, con toda una vida por delante, como así lo presumimos y vemos que, pues que la vida de repente nos da ese tipo de vueltas. Era una niña tan alegre, era una excelente amiga, alguien a quien extrañaba tanto y que yo ya quería ver, ¿y ahora menos va a ser posible? Ay, una niña muy talentosa que de verdad que es una estrella tal como su nombre lo dice, es alguien que siempre se va a quedar en nuestros corazones, conviví con ella durante varios meses, en mitad y mitad y luego en Viva la vi, siempre muy atenta, siempre muy amable, siempre una niña que a pesar de que éramos rivales, siempre trataba bien a todo el mundo, era alguien que de verdad que se me pone la piel chinita nada más hablar de ella, porque muy talentosa, muy buena niña y siempre se va a quedar en nuestros corazones. Fíjate que ella, como decimos en la televisión, hay personas que tienen estrella, hay personas que la tienen y ella para la televisión sí lo tenía, me tocó convivir con ella en mitad y mitad y efectivamente una chadita siempre sonriendo, siempre de buen humor, te dejaba algo platicar con ella, si la entrevistabas lo hacía de la mejor manera. Tenía la sangre súper liviana, sumamente carismática y bueno, desafortunadamente estuvo luchando contra un problema en sus riñones y pues ahora desenlace en ese fallecimiento de nuestra querida estrella Nevares. Repito, nuestro más sentido pésame para toda su familia, Estrella Nevares, descanse en paz. ¡Te queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!